El Tarcae 2 de 297 segundos. en el centro de Chapada ¡Lanos, señoras! ¡Hasta la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡¡Gambole! ¡¡¡Gambole! ¡Tiene campanas que encima digo que lo han vencido el día de hoy! ¡Ahí está Lalo, Lalo, Lalo! ¡¡¡¡Gambole! ¡¡¡Gambole!" ¡¿Está llevando la vida de la interna, a la noche! ¡Y el gano no se la volvió a la noche! ¡¡¡Gambole! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Gracias por ver el video!